Mayor convivencia social y fomento al deporte serán los beneficios de la remodelación de la unidad deportiva Luis Camarena González del municipio de Ocoyoacá. Canchas de fútbol, frontón, baloncesto, una trotapista, gimnasio al aire libre y áreas de juegos son solo algunas de las áreas que podrán disfrutar los habitantes del municipio y aledaños. Estaba muy feo el lugar, pues la verdad sí hay mucha mejoría ahorita que lo estoy viendo y pues yo siento que es mejor dedicarse a hacer deporte que a tener alguna adicción. Pues así vamos a tener más áreas libres para poder desarrollar nuestro deporte y poder llegar a ser, no sé, seleccionados o mejorar nuestra salud. Este espacio es para, precisamente para la gente que se venga a divertir, que venga a practicar algún deporte ya que es beneficio para nuestra salud. La alcaldesa de este municipio también inauguró otros espacios recreativos y pavimentación de algunas calles de Ocoyoacá. Se va a inaugurar la plaza de Cholula, la plaza del Pedregal, la plaza de Santa María, diversas calles y acciones que la verdad es que sin ustedes no se podrían llevar a cabo. Con imágenes de Daniel Hernández e información de Aleli Rodríguez, Antena 125. Gracias por ver el video.